Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y casi que podría decir que sucedió el milagro, eso lo puedo decir yo. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Acá estoy otra vez, con el motor encendido. Qué bueno, qué lindo. Qué buena noticia poder escucharte, Virginia, nuevamente. Para mí una felicidad y también cerrar el ciclo antes de Navidad. Cerrar el ciclo no sé, esta parte es celebrarla juntos de alguna manera. Así que valoro sentirme bien. Estos son parte del antivirus. Para mí, ¿qué quieren pronunciarse? El equipo enorme que me ayudó a ir saliendo adelante. Bien. En esta neumonía bilateral que vino a instalarse, pero se fue, por suerte. En este proceso, pero estuviste custodiada por expertos. Absolutamente. El amor es el gran experto. Así es. Cada uno con su cuota de amor. La verdad que emociona. Qué maravilla. Qué maravilla. Aquí estamos entonces, otra vez. Así es. Y con esta columna rara, ¿sabes que pensaba, Rosita, que sucedió lo sagrado, que es el ciclo de la columna de hoy. Yo que trabajo con una psicología que integra la espiritualidad, habrás visto que rara de ellos pronuncio la palabra espiritualidad y sagrado, menos todavía. Bueno, espiritualidad sí, sagrado no. Sí, sagrado, ya sí, decididamente es muy raro. Y por otro lado, sí es la interacción de Oriente y Occidente, pero es más que eso. Y aunque voy a hablar de lo sagrado, me encantaría abarcar a los ateos, me encantaría abarcar a personas que tengan cualquier tipo de creencia, inclusive un conjunto de creencias. Porque voy a hablar, quisiera, quisiera hablar de algo muy mundano y procurar hacer el aporte de una mirada espiritual de este asunto que creo que involucró a todo el mundo. De manera que, para los que me conocen, por ahí les va a resultar raro que yo hable algo de fútbol. Pero no voy a hablar de fútbol, aunque sé bastante, la verdad, pero no es mi área. Vas a hablar del fenómeno. O sea, quiero hablar del fenómeno, de lo que pasó y todavía está pasando, que no va a dejar de pasar nunca. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque no me anima el fanatismo de ninguna área. O sea, no soy fanática de Argentina, con todo el respeto a este país. Creo que soy fanática de la vida, de los lugares que acogen a la gente. Entonces, soy tan polaca como Argentina, porque vengo de familia polaca. O sea, que no me mueve un fanatismo local. No soy fanática, mucho menos del fútbol. El gen del deporte no fue puesto en mi cadena de ADN. Está ausente. Ni tampoco quedo arrobada por los fenómenos a esta edad. O sea, que los miro como desde un balcón. Y en esta ocasión, más que más porque no podía salir de mi habitación. Bien. Y me encontré con algo que no esperaba. Y de eso quisiera conversar con vos. Pero tenés la palabra habilitada. Gracias, Rosita. Viste cuánto valoran la conversación que tenemos, que no es la columna. La columna, o eso es la columna, una conversación entre nosotras y nuestros escuchantes. Hoy pedí la palabra yo, ya que no porque no hubiese preguntas, sino para tomar este momento. Por empezar, hoy trataba de explicarle esto a un amigo. Digamos que, les pido que me den la fe poética, como dice Dolina, que me permitan avanzar en el tema y después reflexionan los que tengan ganas. Hay mucha gente que se junta a reflexionar sobre lo que pasó. Algo tenía que pasar. De un orden superior a lo mundano. De un orden que trasciende a los egos. De un orden que haga algo casi imposible, que no se logra, sino muy difícilmente, que es lo que es polar y está contrario, no tenga brecha. Tenía que suceder eso y la descripción de todo esto, más otras cositas que voy a agregar. Nos está hablando de algo que no es de este mundo. Es algo a lo que podemos aspirar. Es algo a lo que nos mueven las verdaderas tradiciones espirituales. Y, sin embargo, no sucede. Y sucedió donde por ahí uno menos lo hubiera esperado, que es en un ámbito donde hay fanatismo, en un país donde está muy partido todo, y sin embargo sucedió lo extraordinario. Y yo lo que decía, lo extraordinario que es, diría que fabricamos entre todos en el mundo, con una excusa totalmente trivial, porque lo es un campeonato de fútbol, un asunto de orden sagrado, porque nos mostró un aspecto nuestro que en general está reprimido y que es lo mejor de nosotros. Por ejemplo, la no brecha. Por empezar, digamos, mirando lo que yo veía desde la televisión, cinco millones de personas en una enorme ciudad, sin control, con estos chicos en un colectivo de techo descapotado. Digamos que, de alguna manera, uno espera la catástrofe, ¿no? ¿Cuándo es la avalancha? ¿Cuándo es el desmán? Y para la tasa de gente que hubo, fue tan poquito lo no bueno que sucedió. Entonces, en ese momento no había división. En ese momento el ejercicio de vincularse con el otro es un ejercicio donde no se pregunta a quién votás. ¿Sos del norte o del sur vos? ¿Y vos de qué te la das? Y no, lo que pasa es que me decís, no había discusión, no era eso. Es como si hubiese bajado un conjunto de propiedades humanas que habitualmente no ejercemos, o si las ejercemos, no es colectivamente. Y menos tan colectivamente, y si ahí expando frontera. Tengo saludos tan amorosos de tantos lugares del mundo, como si yo tuviera algo que ver. De manera tal que mucho hablamos del inconsciente colectivo, cuando hemos charlado, Rosita, sobre familias, sobre los países, sobre lo que dice Jung, acerca de ese inconsciente que nos abarca a todos. Pero me parece que también hay que mencionar que la humanidad evoluciona con el trabajito hormiga de cada individuo. Y en algún momento algo sucede que muestra que algo estaba en el inconsciente colectivo pasa a ser patrimonio del consciente colectivo. Por un momento, ¿por qué es consciente? Porque la gente no estaba como yo esperaba, en una hipnosis colectiva. La gente estaba en un estado de lucidez colectiva que en mi vida vi y no creo que vuelva a ver fácilmente. Entonces lo que yo le decía a este amigo Daniel, a Daniel Torkini, le decía, mira, la sensación es como que si hubiese una inteligencia propia como Eolo y los dioses griegos para regir el clima y dice, bueno, hay que fabricar nieve para que caiga sobre este territorio. ¿Con qué se la va a fabricar? Y con el agua que hay en suspensión en el cielo. No es de otro río, no es de otros mares, no es de otro país. Es esa. Lo que hay es esa. Para ese lugar es esa. Y nevó. Y nevó, ¿qué significa para mí en este caso? Como el maná que cae del cielo. Tenía que acontecer un fenómeno. Tenía que venir algo a decirnos la verdad más sagrada, Rosita. Que es que todos somos uno. Y todos somos uno. En ese momento hasta, no sé, el que trabaja y el que no sabe trabajar es uno. De cualquier religión es uno. En ese momento hay un brote de gentileza colectiva donde la gente no buscó a los empujones ganar un lugar para que el otro no lo tuviera. sino que lo que pasó fue gentileza. Veía, y te pediría que me ayudes, veía este fenómeno y traté de entenderlo porque al principio no lo entendía. Les cuento para los del futuro y les cuento para los que no lo supieron. de una señora que estaba en su barrio y que siempre acompaña a los muchachos y chicas a festejar los partidos, le empezaron a bailar y le armaron una canzoneta chiquitita con un canto, digamos, del pop creo que es. Esto de abuela, la, 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 abuela, la, la, y no dicen nada con eso. Y se ve a todos los muchachos y las chicas bailando y a una abuela que está siendo tratada como tiene que ser tratada. Hoy mi amiga Majo me contó que su padre que vive en pleno centro de Buenos Aires y tiene 91 años caminó por la calle de siempre en una cuadra hasta llegar a su casa y lo rodearon un montón de chicos y chicas y lo fueron coreando abuelo, la, 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 la y él feliz de la vida. Eso está latente. Eso cuando hay un campo de energía cíclica de gentileza, de amor, de no ego acontece, acontece y nos va llevando como la nieve o sea, cae, precipita eso es lo que quiero decir con lo de la nieve precipitó la gentileza precipitó el amor, el compañerismo precipitó algo de orden superior utilizando lo que había que era algo de orden común una copa de fútbol unos chicos que ganan muy bien y gente deseosa de ser campeona pero pasó otra cosa Rosita Virginia, la verdad que yo también quedé muy sorprendida muy impactada acerca de lo que ocurrió porque fue como una especie de hilo conductor que llevaba a todos de la mano hacia un lugar determinado sin saber siquiera si iban a poder por ejemplo recibir a la selección argentina o al menos poder verla de cerca de hecho mucha gente no lo pudo ver mucha gente volvió por fortuna sana y salva porque la verdad que el desmán fue tremendo pero había un amor como si se ocurrió y sucedió lo sagrado había un amor que los estaba movilizando y es lo que nosotros pretendemos que se termine la grieta porque ellos como seleccionado de fútbol incluso nos dieron una lección al respecto como país ellos quieren que como país seamos unidos y podamos trabajar como ellos trabajaron para lograr algo éxito en un objetivo sí sí exactamente y fíjate que está el éxito en términos mundanos que es lo que en otro campeonato pueda tener la mayor importancia ganamos la copa ganamos acá pasó otra cosa y me parece que a Jung le hubiera encantado este fenómeno porque antes de que pase esto que es la vuelta coronada del héroe o de los héroes tomemos a a Messi como que dentro alguien tenía que nevar y no hubo a Messi nieva un chico común que tiene un problema de desarrollo de crecimiento nieva un chico que se tuvo que ir del país sin que fuera exactamente lo que él quería de Argentina nieva un chico que cuando empezó a ser grande y empezó a hacer goles y empezó a ser exitoso recibió de su país las más terribles críticas Pecho Frío era la mínima Casiari hablaba muy bien de esto en estos días pero tuvo que bancarse aguantarse igual que en el mito del héroe que los suyos lo repudien y era un chico y era un chico entonces en aquel momento también estaba la grieta si es Messi no es Maradona si es Maradona no es Messi ser un humano es estar sumergido en un mundo polar por eso nos confundimos tanto porque ponemos una O donde debiera haber una I para flexibilizar la mirada claro entonces estamos todos juntos si cada uno se hace responsable de sus actos sí así debe ser todos los actos imprudentes son punibles son dignos de castigo ayer veía que obviamente no incitaría con esto a que nadie lo hiciera pero todos vimos que en el autobús en donde iban los de la selección al principio tres personas creo que se han tirado desde un puente para poder caer arriba del podría haber sido un desastre no lo fue y ayer comentaban que a ninguna de ellas se le tomaron los datos se constató su estado de salud y se lo mandó con el resto o sea acá acá está pasando otra cosa y que después bueno fuera un helicóptero para que fuera más la gente que la pudiese ver todo esto si uno lo describe es exagerado algo de esto tiene que salir muy mal porque ya te digo los desmanes son un porcentaje muy bajo por supuesto que para el que subió es el 100% que le rompieron la vidriera de su negocio lo que fuere pero para 5 millones de personas no organizadas sin ninguna pericia de quienes debieran gobernar se autogobernaron simplemente por los pequeños gestos de los que estaban allí y vuelvo a Messi porque Messi significa mensajero y no quiero con esto hacer pensamiento mágico ni que haya otro dios ahora que llaman a mí lo que me impacta del pibe a lo largo de los años eso falta de ego y creo que eso hizo todo lo que todo lo que pasó si es de un orden sagrado si querés si es de un orden inspirador para ser más alegres para reapropiarnos del bienestar para ser más amables para expresarnos afecto para acompañar a los que menos pueden porque del tipo que se cayó todo el mundo fue a ayudarlo entonces para salir de esa hipnosis colectiva la única puerta es el ego hay que salir del ego y el ego que es ya hemos visto ya vemos casi todo lo que vemos es ego en el mundo del espectáculo en el mundo del deporte en el mundo de la política en el mundo de la empresa el ego tiene olor a podrido por más que use el máscara o perfume el ego está autocentrado y se siente somos todos uno menos yo ustedes son todos uno pero yo viste yo tengo algo especial ¿qué va a ser? me tocó a mí y este pibe este chico este chico que después llamaba mercenario y todo lo demás vuelve con cariño trata con cariño a sus compañeros eso también es llamativo el hecho de que los compañeros hayan sido protagonistas todos cuidar el ánimo de su gente cuidar el cuerpo que no se lastimen cuidar el no perder nunca la pujanza pero para poder hacer todo eso hay que tener fortaleza espiritual la fortaleza de ego vamos que podemos todo eso produce otro resultado que no es este a mí me parece que con esto redondearía Rosita se dice en distintas tradiciones el espíritu sopla cuando y donde quiere y espíritu sería soplo estimológicamente y sería el soplo de vida y cuando un milagro que sería eso lo sagrado encarnado en lo profano en lo cotidiano algo de un orden superior que se expresa en un orden más inferior cuando eso se produce allí el espíritu sopló elige a alguien y ese alguien tiene un camino de probación se dice es decir que le pasan muchas dificultades no todos salen con la copa en la mano sin embargo ese que sale con la copa en la mano con todos los demás que vienen de condición humilde de condición difícil es inspirador para el que nunca va a tener lo mejor esa copa en la mano pero va a tener otra a través del esfuerzo lo que yo veía mientras veía el partido que fue el único que vi porque sospeché que iba a ser un fenómeno diferente yo veía ballet yo veía arte y veía una psique colectiva que es ese conjunto de hombres porque excede la física común cuando alguien decide a 20 metros que va a patear A C para que patea D y el gol se produzca N ahí hay algo más que la percepción yo de prima ahí hay algo más que la percepción de que hay un compañero de carne y hueso ahí el compañerismo y el trabajo en equipo otra vez tejió algo más grande que el ego de ninguno el nosotros el nosotros yo te diría que esa palabra debiera encansar las que usamos todos los días nosotros y por último somos tan sedientos Rosita de ese nosotros de ese no grieta de esa gentileza de esa espontaneidad que nos metemos en lugares equivocados para poder vivirla nos metemos a veces en una facción política nos metemos en una secta que ha sido lo mío en mi juventud buscar lo sagrado y cuánta gente más grande que yo va a parar a a sitios sectas enormísimas o sectas pequeñas donde un líder agarra el trono del ego dice como hay que vivir y dice yo soy lo sagrado y vos algún día vas a llegar a hacerlo entonces necesitamos tenemos hambre ser de esa conciencia colectiva lo que desearía es profundamente que esta experiencia de despertarnos juntos haga que trabajemos para conservar despertado al despertado se dice por último que en el caminante el que busca un camino interno a veces hay experiencias que se dan como el maná llueven del cielo pero uno luego quiere más ahora ese otro poco hay que conseguirlo trabajando todos los días creo que de esto se trata que respiremos juntos y que demos prioridad en nosotros Virginia vos sabés que analizando cada cada palabra cada cada párrafo de lo que estás diciendo yo siempre digo que las palabras autorizadas son las que tienen lugar en este programa así lo creo y estaba pensando que los humanos estamos de alguna manera careciendo de un pensamiento crítico vos acabás de dar una conceptualización de la persona de Lionel Messi y él ha mostrado por qué razón es tan querido o sea él lo mostró sin querer no lo hizo a propósito claro sí sí él ha mostrado por qué las preferencias recaen sobre él e incluso tuvo una tuvo una afortunada frase frase que dice no me llamen dios el dios verdadero me dio el talento para jugar fútbol no he escuchado eso qué maravilla qué maravilla y vos lo ves como ahora se muestra en todas partes las diferencias que hay entre Lionel Messi y otros jugadores de fútbol o de cualquier otro deporte cómo hace la gente que quiere acercarse a él los niños de manera particular las personas que se arrodillan frente a él y sin embargo él sigue siendo la misma persona no cambió exactamente y eso es lo que nosotros necesitamos sí necesitamos eso y a la vez esto que comentabas de la frase de él me recuerda que en psicología transpersonal hay una expresión de la que alguna vez hemos hablado el complejo de Jonás que es el miedo a los propios talentos entonces la persona refrena aquello de lo que fue dotado si se puede decir aquello con lo que nació aquello que su mejor expresión va a ser a través de esa persona entonces Lionel lo tomó y lo hizo detrás hubo familia detrás hubo soporte detrás hubo confianza en su persona pero él pudo haber dicho que no lo pudo haber dicho inclusive con el cuerpo pudo haber dicho que sí con la palabra pero la verdad no, no, no tengo no quiero no quiero mucho lío me odian etcétera y él tomó su talento y ayudó a que otros desarrollen su talento y creo que eso también es un mensaje que podemos tomar de este tiempo aunque creo que los mejores mensajes son como lo dijiste inintencionales suelo recordar cuando doy clase y vendría para esto también cuando doy clase sobre formación en psicología transpersonal que hay un psiquiatra transpersonal Ram Dass no hace mucho falleció que él decía al fin y al cabo lo único que uno tiene para darle al otro es su modo de ser entonces siendo se transmite y en todo caso si querés mira la la palabra exit en inglés es la salida ¿no? el éxito es una salida del ego o nos traga definitivamente yo te diría que hay personas que pierden la vida aunque sigan vivas de cuerpo pierden la oportunidad con mayúscula porque el ego les comió el personaje se los comió el personaje mundano un milagro sucedió un fenómeno espiritual sucedió por el cual por lo menos por este tiempo estamos compartiendo alguien nos muestra cómo se puede disfrutar de ganar se puede amar ganando se puede sumarse uno a ese espíritu sin tener la misma bandera entonces ojalá nos quede la impronta así como le queda a los patitos cuando son empollados artificialmente la primera persona que los recibe son investidos con la noción de mamá entonces los patitos siguen como a Conrad Lorenz porque hay una impronta la primera impronta decía él es la que guía el resto del proceso entonces que esta impronta de qué significa ser todos uno que qué significa si hay una persona mayor cantarle uno la 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 o ponerse a charlar me quiere contar algo de su vida eso eso de acercarnos con gentileza como dijo mi amigo Manrique que sea esto una impronta de gentileza para ponerla en marcha todos los días solas ya no van a nevar no van a nevar tan fácilmente así que hay que fabricarla en casa bien muy bien gracias 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 por este espacio de hoy y una feliz navidad para todos que nos escuchan nos escuchan después y para vos mi mejor abrazo un beso en la frente gracias Virginia y sucedió lo sagrado y sucedió el milagro de que estés nuevamente aquí con nosotros compartiendo este espacio que tanto ama a la gente que de hecho bueno te lo han demostrado cuando han tenido oportunidad de estar contigo bueno yo creo que esto va a tener mucho mucho tiempo todavía por delante para que la gente siga disfrutando de estas palabras de estos conceptos más que nada porque son herramientas para nuestro desarrollo cotidiano que no debemos perder y me encantaría realmente como dije hoy que estamos careciendo de espíritu crítico que en algún momento pudiéramos hablar o profundizar acerca de esto claro que sí claro que sí hoy es todo fiesta ¿no? tendría que habitarnos más el espíritu crítico que la fiesta saber festejar no es un talento muy común en el ser humano entre comillas muy comillas civilizado los pueblos originarios conservan las danzas conservan el humor la música el reunirse a cantar necesitamos eso 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 es lo que va sellando la brecha y lo que nos permite pensar diferente o sea puedo pensar diferente porque puedo estar con todos así que sigamos cultivando la gentileza el espíritu crítico y la celebración porque nos hace falta claro que sí gracias Virginia gracias Rosita un beso enorme para vos y para todos nuestros escuchantes de siempre que tengas una seguramente nos veremos pero mi deseo es una navidad serena en paz y con mucho amor y que no tienen pirotecnia y gracias hermanito de mi alma por editar el sonido de esta columna siempre y por haberme cuidado tanto 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 en estos días un ángel bajo el cielo hasta la próxima así es un beso grandísimo hasta la próxima hasta la próxima Virginia Virginia Gawel retomando la conducción de esta columna que bueno habitualmente se da el día martes pero hoy excepcionalmente tuvo lugar en este día viernes 23 de diciembre en vísperas de la noche buena y a muy pocas horas también de la navidad o sea se dio la navidad que es el nacimiento este renacer así que gracias a Virginia y para aquellos que quieran seguir sumando inquietudes deben comunicarse al más 54 9 23 23 52 64 97 concluimos por hoy en un en un día especial con mapas para la vida